Y el ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarruel, se desplegó en una jornada de trabajo en acción justamente en el urbanismo Pueblo Nuevo del municipio de Antolín del Campo del estado Nueva Esparta. Representantes de todos los ministerios, estamos permanentemente en la calle, permanentemente en la calle, acompañándonos. Esta es una jornada para revisarnos, para reimpulsarnos, para ver cuáles de los problemas se han quedado un poquito y entonces comprometernos entre todos. Una mano lava la otra y nos lavamos todos la cara y aquí ayudaron a nuestro alcalde que sabemos que viene haciendo un gran trabajo, es evidente. Bueno, así tenemos que hacer nosotros. Aquí hay una herida causada por la guerra del imperio norteamericano y del hambre por el petróleo de nosotros. Durante la jornada de Amor en Acción, el ministro para la vivienda inspeccionó los avances de la construcción de nuevas viviendas dignas en la entidad, así como también se comprometió con la entrega de nuevos techos para las mejoras de otros hogares no espartanos. Villarroel afirmó que el gobierno nacional se mantiene desplegado en atención a las solicitudes del pueblo, a pesar de los constantes ataques contra el proyecto socialista. Desde el Estado Nueva Esparta, Jormán Andradez, Noticias Canalí.